Ya empezamos ya, Gloria a Dios, segunda de Reyes, capítulo 4 del 1 al 7 Gloria a Dios, dígame cuando tenga ubicado en su Biblia, segunda de Reyes Capítulo 4 del 1 al 7, está listo conmigo Iglesia, cuantos trajeron su Biblia Levante los que trajeron su Biblia, levántela, no vaya a la guerra sin fusil Porque va a ser un blanco seguro, ok, vamos a la palabra, póngamela ahí, proyectela por favor Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos Y Eliseo le dijo, que te haré yo, clamaré, que tienes en tu casa o en casa Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos Vasijas, vasijas, no pocas, diga conmigo, no pocas Entra luego y enciérrate tú y tus hijos Y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas Y él dijo, no hay más vasijas Entonces, cesó el aceite Diga conmigo, no hay más vasijas Entonces, cesó el aceite Vamos a orar Padre, esta es tu palabra, bendícela, santifícala en nuestros corazones Habla, Señor, a nuestras vidas Que la unción y el poder de tu Espíritu Santo se derrame y manifieste en este lugar Y haya restauración, Señor Mira, Señor, endereza lo torcido, levanta lo caído Anímalo desanimado Quita lo que sobra Y pon lo que falta Que tu iglesia salga de aquí en esta mañana transformada Señor Que podamos ser vasijas Que tú quieres llenar Señor, que podamos ser vasijas Seguir siendo vasijas Para poder tener aceite Porque no podemos tener aceite si no somos vasijas Vasijas dispuestas Vasijas entregadas Para que tú llenes, Señor En el nombre de Jesús Amén Ni amén, pueden sentarse He titulado este mensaje Se necesitan vasijas Se necesitan Voy a esperar que se acomoden los que necesitan acomodarse A ver Yo me tomo mi tiempo Gracias Gracias Se necesitan Se necesitan Vasijas Alguien dijo Dios Creó al hombre de la nada Y mientras seamos nada Dios podrá hacer algo En nosotros Y de nosotros Te lo repito A ver si me entiendes Dios creó al hombre De la nada Y siempre que seamos nada Él podrá hacer algo en nosotros Y de nosotros Los periodos de aflicción Y escasez Son muy comunes Las crisis vienen Y no vamos a poder impedir que las crisis La escasez Y estos periodos de la vida No vengan Van a venir Van a estar Durante toda nuestra vida Los problemas Nunca se terminarán Los problemas No se acabarán Hasta que lleguemos al cielo Si alguien piensa Que la tierra es un paraíso Está perdido La tierra no es un paraíso El paraíso es con Dios El paraíso es en el cielo El paraíso es cuando estemos con el Señor Y cuando estemos con el Señor Es que nuestros problemas Se van a terminar Es que ya no habrá más dolencias Ni más enfermedades Es que ya no habrá más circunstancias Que enfrentar ¿Por qué razón? Porque estamos con el Señor Pero los periodos de aflicción Y de crisis vendrán Seguirán viniendo Los periodos de escasez Vendrán también La historia humana Ha estado premiada De periodos de hambre De necesidad De escasez La historia humana Ha tenido sus altas Y sus bajas Sus tiempos de esplendor Pero también sus tiempos De sequía Y de escasez El pueblo de Israel En el Antiguo Testamento También sufrió Momentos de escasez Momentos Y periodos De crisis Las crisis Las crisis están Las crisis vienen Ellos pasaron Por crisis Ellos pasaron Por tiempos difíciles Ellos sufrieron Crisis Pero yo quiero decirte En esta mañana Que todas las crisis Por las que ellos pasaron Nunca La pasaron Solo Nunca Nunca estuvieron Solo Nunca estuvieron Desamparados Nunca estuvieron Abandonados Dios Siempre estuvo Con ellos Dios Siempre estará Contigo En medio De tu crisis Dios Siempre estará Contigo En cualquier periodo Por el que tengas Que pasar De crisis Dios Dios Estará Contigo Siempre y cuando Tú estés Con Dios Los hijos De Dios Salen Victoriosos De esas Experiencias Los hijos De Dios Salen Ilesos De esas Experiencias Los hijos De Dios Salen De esas Experiencias Listos Para contar Las maravillas Que Dios Ha hecho Los milagros Más grandes Que Dios Hizo En medio De su pueblo Fue en medio De las crisis Allí en el desierto Dios les envió El maná Dios pudo alimentarle Dios pudo sustentarle Dios pudo saciar Su sed Dios Aleluya No solamente El maná Las codornices Pudo sacar Agua de la roca Porque Dios En medio De las crisis No nos deja No nos desampara En medio De las crisis Cuando pasamos Por estas Experiencias Salimos de ella Bendecidos Y prósperos Si o no Por eso Las crisis Son oportunidades Que Dios usa Las crisis Son oportunidades En las que Dios Se apoya Dios usa La crisis Para bendecirte Amados hermanos Y siempre Que pasas Por una crisis Después Al culminarla Siempre Hay un después Fructífero Siempre Viene un después En que puedes Contar Las mar Mira la iglesia Está aquí Conmigo Se fue Si o no Está de acuerdo Conmigo Si o no La iglesia Puede contar Y los hijos De Dios Podemos contar Las maravillas Que el Señor Ha hecho Pero si muchos Salen victoriosos De las crisis Muchos salen Ilesos De las crisis Por haber confiado En Dios En la palabra De Dios Y en las promesas De Dios Otros sucumben En la desesperación En la tristeza Otros tristemente Se quedan En el camino Otros tristemente Ya no están ahí Donde solían estar Otros tristemente Se les agota Las fuerzas Otros tristemente Se quedan En la carrera Aún con conocimiento De la fe Aún conociendo La palabra Aún conociendo La fe Se quedan En la carrera De la fe Y eso es triste Porque esta no es Una carrera De relevo Esta es una carrera De resistencia Esta es una carrera Para correrla Todos los días Esta es una carrera De perseverancia Este Ponme el otro ritmo El otro ritmo Me gusta más Esto está muy apagado Ahí Ponme el otro ritmo Yo quiero el otro ritmo Gloria a Dios Esta es una carrera Una carrera Una carrera De perseverancia Que solamente Llegan aquellos Aquellos que corren Pero aquellos Que permanecen Firmes y fieles En la carrera ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Que lindo Pero cuál es la historia Que nos ocupa En la mañana de hoy Esta es una mujer Viuda Esposa de un profeta El profeta Pertenecía A la escuela De los profetas Él era un hombre De Dios Un hombre temeroso De Dios Y era un profeta De Dios Pero el profeta Murió Y el profeta Dejó muchas deudas Con sus acreedores Y llegó el momento De cobrar las deudas Sus acreedores Vinieron Donde estaba el profeta Donde estaba el profeta Pero ya no lo encontraron Estaba su esposa Sola Como una viuda Y al llegar Los acreedores Le dijeron Mujer Necesitamos que Pagues tu deuda La deuda Que dejó tu esposo O simplemente Entréganos tus hijos Para que sean esclavos Entréganos tus hijos Para que nos sirvan Entréganos tus hijos Para que sean esclavos Y Dios no nos llamó A la esclavitud Dios no llamó A nuestra familia A la esclavitud El único que nos puede Esclavizar Es Satanás El único que nos puede Esclavizar Es el pecado Y Dios no te llamó A la esclavitud Ni a ti Ni a los tuyos Por eso Tú tienes que soltar Una palabra No de esclavitud No una palabra De servidumbre Sobre tus hijos Tú tienes que soltar Sobre tu familia Una palabra De prosperidad Tú tienes que ir Donde tengas que ir Tienes que venir A la presencia De Dios Si es necesario Y decirle Señor Tú me hiciste libre Tú no me llamaste A la esclavitud ¿Cuántos alaban a Cristo? Cuando esta mujer Supo esto Dice que se encerró Cerró la puerta Con sus hijos Con su familia Y clamó al Señor Y dijo Señor Estoy en el lugar Donde tengo que estar Estoy en la posición correcta En el lugar correcto Aleluya Porque cuando más desesperado Tú estés Cuando más desesperado Tú te encuentres Aleluya En vez de ir En vez de ir A tocar otras puertas En vez de ir De un lugar a otro En vez de ir A hablar aquí Y hablar allá En vez de ir A ver A personas Que no pueden resolver Tus problemas Necesitas cerrar La puerta La puerta de tu cuarto La puerta de tu casa Ay la iglesia Yo no sé si me está entendiendo Encerrarte En tu casa Y empezar a aclamar Y a buscar al Dios Que te puede ayudar Al Dios que puede abrir puertas Delante de ti Al Dios que te hizo libre ¿Quién le agaba? ¿Quién puede alabar al Señor? Aleluya En vez de ir a llorar A otros lugares Tienes que cerrar La puerta de tu casa Tienes que entrar En tu cámara En secreto En vez de quejarte En vez de resignarte Un poquito más alto Por favor Yo no he mandado a bajarlo Súbemelo un poquito más Por favor Gracias En vez de ir a tocar puertas Que no son las puertas correctas Tienes que venir A la fuente Dígale que está a su lado Tienes que venir a la fuente Tienes que venir a la fuente Tienes que venir a la fuente Dígale que está a su lado Tienes que venir a la fuente Dígale que está a su lado No te distraigas tanto En otras puertas Que no debes tocar No te distraigas Ven a la fuente Toca la puerta correcta Toca la puerta correcta Ay alaba a Dios Abre la puerta correcta Porque el dijo Yo estoy a la puerta Y llamo Aleluya Aquel que abre Yo entraré en él Y cenaré con él Y él conmigo ¿Cuántos le alaban? ¿Por qué ir a las ramas Cuando podemos venir al tronco? ¿Por qué distraernos Con los secundarios Cuando tenemos que buscar Lo principal? ¿Cuántos le alaban? ¿Por qué? ¿Por qué distraernos En cosas superficiales Cuando tenemos que ir Al meollo De la cuestión? ¿Está aquí conmigo? Aleluya Hebreos capítulo 11 12 Verso 11 Dice así Hebreos 12 11 Es verdad Que ninguna disciplina Al presente Parece ser causa De gozo Sino de tristeza Pero después Da fruto Apacible de justicia A los que en ella Han sido ejercitados A donde te quiero llevar Que puedes pasar Que puedes pasar por pruebas Puedes pasar por periodos De crisis Puedes pasar por circunstancias Difíciles en tu vida Puede venir la disciplina Del Señor A tu vida Puede venir la disciplina De Dios Para probar tu gozo Para probar tu paciencia Pero Tú tienes que saber A donde ir Donde refugiarte Y a donde acudir Hay gente que lo que hace Es huir Hay gente que lo que hace Es correr Hay gente que lo que hace Es ir de un lugar a otro Hay gente que lo que hace Es no es tener dirección Hay gente que lo que hace Es Amados hermanos Distraerse No Tienes que hacer Como hizo esta mujer Esta mujer se encerró Esta mujer A